¡Ahí está! Este primer set de poderes dragónicos son muy buenos, ya que obviamente son daño elemental a un enemigo lastimosamente. Hay otra versión de estos que son mejores, que dañan a todos los enemigos, pero esos son no elementales. Pero en fin, logramos finalmente tras hacer todo esto, pasar a la siguiente región. Pero resulta ser que una rana de nombre Tapeta, traducido en el original Jean, fue convertida en una rana gigante debido al hechizo de una bruja que está en una torre. Obviamente, lo que tenemos que hacer ahora es ir a esa torre para pedirle a la bruja que remueva la maldición en Tapeta. Obviamente, como van a ver, mis levels han cambiado. Han cambiado. Obviamente, ahora he subido un poquito extra de level, especialmente a Red, que lo he dejado en 14, y al resto los he subido hasta 16 y 15. En el trayecto de esto, aprendí con Ryu, the Rejuvenate Spell, que básicamente es por eso que no le enseñé el Rejuvenate de Rage, ya que Ryu lo aprende naturalmente. No, no quiero usar esto. Con Stan, conseguí the Fireblood Spell, que básicamente es Flair, pero para todos los enemigos, y cuesta más. Con Lynn, ya tengo su último hechizo, que fue acá que lo aprendí en level 15, que fue Valhalla. Básicamente, Liner lo meto al level 3 a todos los enemigos, pero lastimosamente, no tiene el MP para lanzarlo. Mire esto, requiere 30 EP. Y justo la primera magia que podrá aprender a lanzar va a ser Bluzzer. Y con Nina, conseguimos oficialmente solo The Wicked Spell. Que básicamente es como Blunt o Slow, pero este reduce la defensa enemiga. Que esto puede ser bastante útil contra algunos jefes de Heavy Defense o enemigos normales. Pero en fin. Obviamente también me recargué de ítems, para lo que se bien. Miren ahí. Especialmente compré un Full Stock de Ammonias. Otro paquete extra de antídotos. Y sobre todo, esto de acá. Secretos. Ya que hay varios enemigos en la siguiente área, que ponen el estado maldición. Y así, tener esto en mano va a venir de mucha ayuda. O si tienen al mejor personaje listo, tengan siempre el amuleto. Ya que el amuleto protege contra el estado confusión. Pero bueno, salimos de acá. Y ahora sí. Es hora de irnos a esta torre que Tapeta mencionó que la bruja vive. Que ahí está. Pero parece ser que los enemigos nos van a seguir jodiendo. Y quería mostrar a estos dos enemigos que no habíamos mostrado antes. Que son el Bombsid y Androsaeum. Androsaeum, odio a este enemigo. Que es un maldito pesado. Es weak to fire. Pero el problema es que el cabrón le gusta usar Dream Breath. Y si él tiene un golpe de suerte, me puede poner en estado sueño a todos los aliados. Y de Bombsid, lo que tiene es que aleatoriamente muchas veces se pone a cargar su ataque. Y después al siguiente turno te ataca por un masivo daño de entre 20 a 35 de daño. Imposible podría one-shooter a Nina si le golpea con el crítico. Pero en mayor parte el Bombsid, aunque parezca un polen. O sea, parezca un polen gigante que puede ser weak to fire. No es weak to fire ni tampoco weak to wind. Es weak to ice. Así que aprovechen eso. Vamos a atajar con todos a este de aquí. Nina se encarga de lanzar Frost en el Bombsid. Que no puede wallcutar sin problema. Ahí está. Charging up. Y tengo la suerte que no use Dream Breath. Ah, bueno. Eso ha sido bonito. Había acabado con ese primero. Y somos Frost. Goodbye. Hay otro enemigo que no mostré. Que ese enemigo sale acá también en esta área. Pero no lo he encontrado. Pero bueno, buena experiencia conseguida. Bueno, ahora sí. Vamos a la Witch Tower. Empezamos. Y viene esto de acá. Pero, pero, pero. Ustedes son bastante la captura amorosa. Pero lo suyo es un corazón de acero. O uno de cristal. ¿Qué dice si te pongo eso a prueba? Y básicamente tenemos que hacer esto todos menos. Primera pelea. Tenemos pelea contra los Buse Bugs. Que no son muchos problemas. Solo atiborrarles a golpes físicos. O sea que encima tenemos ataque preventivo. Y eso nos ayuda bastante. Ya que estos cabrones pueden ponerte o veneno o maldición. Ahí está. Ahora para esto tienen que levantarse y aterrar otra vez. ¡Bravo! Pero hay más de donde esos han venido. Y esto es una prueba que puede ser aleatoria. Esta parte de acá es un poco aleatoria. Que puedes tener o una pelea. O inclusive hasta 5 o 10 peleas. Es muy random. Esta parte. Ahí está. Y tenemos que esperar hasta que se abra. Es muy random. A ver que veamos. Segunda pelea. Y... Ostras. A ver tenemos dos Buse Bugs. Hay que acabar. A ver si existe más rápido que el Belzebub. No. Bien. Falló el peleamiento. Goodbye. Y a ver si se abre ahora. Dos peleas. Y ahí está. Tú pasas. Por favor. Entra. Y si no me equivoco. Bien. No hay encuentros acá. Perfecto. Llegamos acá. Y tenemos a estos de aquí. Los ojos de la estatus te observan cuidadosamente. Y vamos para aquí. Este de acá. Escucha mis palabras. Vete de este lugar. Mire lo que pasa si tocamos el cofrecito que está acá. No hay nada ahí. Y se abrió algo. Veamos. La salida ha sido sellada. Tú probablemente no puedas escapar ahora. Esta torre entera es como un monumento para las fantasías enfermas de la bruja. Una vez que ella te tiene. Tú tendrás maldiciones para mirar adelante. ¡Sácate! ¿Acaso tu madre acaso te dijo que murmurar es un pecado? Y ahí está. Se ha cerrado. Ya está. Se lo abrimos acá. Ahí está. Y vamos a ir primero a la izquierda. Y acá hay algunos drops que podría conseguir. Y acá ver el Encanoray cómo está. Bien. Perfecto. No hay Encanoray. Bueno. Estos pisos están tranquilos. Vamos para arriba. Ya casi hay encuentros ahora. Sí. Bien. El monstruo está muy hiperactivo. O sea que el Encanoray de acá es muy alto. Bien. Hacemos este cofre que está acá. Que tiene a Persia. Esta cura todos los estados alterados. Vamos bien. Tenemos ataque preventivo. Ahora estamos bastante bien. Y no tenemos problemas con los enemigos. Muy bien. Una cosa que tengo equipada con Sten. Y luego con Ryu le voy a equipar. Es The Silver Knight. Ya que acá hay un enemigo en particular. Que le gusta poner. O sea que es Undead. Y hablando de él. Aquí está. The Magician for me. Que es bastante molesto. Molesto. Como tengo Sten equipado con el Super Knife. O hasta Kat lo puede one-shooter. Es bastante fácil. Pero. Si no lo pudiera one-shooter. Este cabrón le gusta. Usa ataques muy peligrosos. Especialmente usa Frost. Spark. Jolt. Todo ese tipo de magia que usa Nina. Por masivo daño. Alrededor de 30 o 35 de daño. Así que tener un ojo con él. Y acá hay el Cadillac. No. Bien. Ahí está. Bien. Y aquí vamos. Vamos por arriba. Y a ver si tengo suerte y puedo encontrar todos los enemigos. Acá sí hay Encarno Raid. Y acá tenemos otra estatua de ninja. Y tenemos ahora otro enemigo nuevo. Eh... Fachen. Que es Quick to Ice. Lo hacen por ellos acá. Y Nina. Usa Frost en el Fachen. A tomar Pachaku. Y queda ahora el Fachen. Que puede ser bastante peligroso. Lo interesante que tiene Fachen. O llamado T-Tong. Es que puede dropear de Fire Ring para Nina. O sea, si ustedes están en busca de ese anillo. Es una buena idea de tratar de farmearlo. Y este no dice nada. Ok. Vamos para acá. Y... Uh... Esta parte que viene ahora. Acá nos va a necesitar a Nina el equipo. Y ahora tenemos ahora another new enemy. Ork. Eh... Con orks, eh... No los ataquen físicamente. Traten de usarles magias. Bueno. No voy a gastar, eh... No voy a usar magias en ellos. No ataquen con Nina tampoco. Bueno. En realidad, sí. No. Con Ryu sí ataque. Con Ryu ataque. Con Stenus en Flair. Con Nina defiétanse. Y con Nina... Use cualquier magia en ellos. Bueno. O también voy a usar... Eh... Unique... ¡BOOM! Porque así se evitan... Que los cabrones contraataquen. ¡Au! ¡Gol! Y estos también pueden dropear de drop... Eh... De Iron Shield. Que podría ser un bonito upgrade. Pero es un poquito raro. Creo que es una en 128 oportunidades que lo dropeé. Y ahí está. Seguimos por acá. ¡Hostia! ¡Cinco Pills Bars! Vamos a usar un buen job. ¡Qué suerte que traje una buena dosis de antídotos! Y de... ¡Hostia! También por esto. Que te pones maldición. Maldición y envenenamiento. ¡Ah! Y veneno encima. ¡Au! ¡Está acabado! Tiene poco HP. Pero de que joden con el maldito estado veneno. Y el estado maldición. Me molesta demasiado. Así que vamos a usar un antídoto. ¡Qué suerte que compré antídotos! Y voy a curar recién la maldición para cuando llegue al jefe. Así que hasta entonces... ¡Nada! Y ahora vamos por... Esta parte. Las plataformas. Y tenemos... ¡Hostia! Otra vez. ¡No! ¡Bien! ¡Ah! ¡Tengo un ataque preventivo! ¡Uf! Pensé que no tenía el ataque preventivo. Gracias a Dios. Gracias a Dios tenía el ataque preventivo. Bien. Vamos a tirarnos de la 2. ¿Qué pasa si nos tiramos de la 2? Voy a ponerme a Nina en el equipo. Porque van a caer para abajo. ¿O no? Ah no. Tienen que oponerse a otro personaje. A Rhyo. Así caen acá. Y llegamos al pressure crew. Pónganse a Nina en el equipo. Y así agarramos todos estos cofes de acá. ¿Por qué? La vida especial de Nina. Como ella obviamente tiene alas. Si caemos en uno de estos pitfalls. Nina nos regresa automáticamente arriba. Y acá podemos tomar un atajito. Si no hubiera abierto el cofre que estaba allá. Bien. ¡Vallé ya el cofre! Que caiga rápido. Goodbye. Ahí está. Y agarramos todos los cofres que acá. Que básicamente todos tienen ceniques. Uy. El problema es el cofre que está ahí. Ah sí, sí. Puedo agarrar. Puedo agarrar. Pensé que no lo podía agarrar. Pero sí lo puedo agarrar. Au. Adiós. Ya está. Ha sido bastante. Ahora vamos a ver este de acá. Que tiene 100 ceniques. Y el del medio. El que está sobre el hoyo. Ahí está. Aquí quiero agarrar ese cofre de ahí. A ver. Ah. No puedo agarrarlo. El 2 no puedo tomarlo. Vamos a tomar el 3 entonces. Que creo que el 3 me deja en la parte media. Ah no. Tengo que volver a subir. Me acuerdo. Bueno. Ahora sí. Vamos a este de acá. Así que bajamos. Y un cenique. Ahora sí. Otro maillito. Que cae. Este creo que tiene un drop interesante. Pero no me acuerdo que dropeaba. Bien. Ahora hay que bajar y volver a subir. Ahí está. Au. Counter. Adiós. Ahora tengo que tirarme para abajo. Manualmente. Vamos a Ryu en el líder. Porque así mira no nos regresa para arriba. Y ahora tomamos el otro camino. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos para arriba. Y ahora vamos a tomar la plataforma 1. Bien. Otro combatito. Le falta solo un enemigo por el contraño del encuentro hasta más adelante. Que bueno que Kat puede wanchotar a los Magician Mummies. Porque si estos fueran más rápidos que el Dean. Uff. Estaría en un gran aprieto. O sea que los cabrones empezarían a ativorar a hechizos. ¿Vien? Dos fachos. Que son... Y esto también tiene un Enraged Attack. Que puede ser muy molesto. Adiós. Si tuviera suerte podría conseguir a Fire Ring de ellos. Que eso me vendría de perlas. Bien. Ahora vamos a tomar la plataforma 1 para continuar. Si tomas la plataforma 5. Los tomará un Deren. Pero ese Deren después tendré que hacer algo con él. Vamos a cavar a estos. Adiós. Ahí va. Enraged Attack. Que duele una barbaridad de Fiat Annie. Madre mía. Ya está. Vamos a curar a... 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 A Lynn. O sea que recibió un buen golpe. Ahí está. Perfecto. Vamos a tomar ahora la plataforma 1. Para continuar. No si hay un combate de medio. O si hay un combate de medio. A ver. Bien. Acabemos con ella. Envenenamiento. Au. No. Aliquito veneno. Aunque en parte enveneno no estoy siendo tan envenenado. Porque las otras veces sí que soy envenenado. Bien. Vamos a remover el veneno. Y a suerte que compré un buen paquete. Un buen set de antídotas. Ahí está. Y tomamos... Este camino a la derecha. A la izquierda no hay nada. Todas las estatuas acá dicen lo mismo. Que te miran cuidadosamente. Que te miran cuidadosamente. Oh. Joder. Joder. Que ya. Au. Falló. Falló. Ya. Puto ahí. Listo Todas las estatuas dicen lo mismo Así que no me vale la pena Tratarlas con ellas Y Esta que está acá Que es una estatua de bruja Es una bruja real Si hablan con ella Ella lo sacará al exterior Pero cual es el problema de eso Por sacarlos al exterior Ella les quitará La mitad de los eniques Así es, les quitará la mitad de los eniques Así que no hagan eso Si yo no hubiera abierto el cofre Cosa obviamente que lo abrí Me ahorraría Tener que hacer eso, pero no lo voy a hacer Este cofre que tiene A Healing Bird Ahí está A ver, ya hicimos esto Y no hablen con ella Vamos a revisar primero a Ríos Y 12 H Crítico A tomar por saco No hablen con la estatua de la bruja Yo vine creo que de acá Me parece Y Orcs Lo mismo Ah no Rayu Así Rayu ataca a este Teru Sanclare Green Defensa Y Lina Cyclone El otro Orc Es la mejor forma Para eliminar a los Orcs Y así no nos comemos Los contraataques Au No 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 Y El resto Es facilito Y está en su vez Level 16 Nice A ver Vamos a ver el camino que está acá Ah Nos lleva a otro de estos Ok Ok Uy Ya nos da una preview Del siguiente cuarto Es un cuarto puzzle Es un cuarto puzzle Hay que tener cuidado Oye Dos magichos Que son Weak to fire Y weak to folly Así que No te preocupes Y ahí está Es lo que dije Au A ver Si me dan tiempo Puedo curar a Rayu Usarle The Guts Command Oh No No Ah bien Bien Tengo la iniciativa Perfecto Desde el carácter En mi defensa Y va Y Ahí está Como tenemos El Super Ring No El Super Light El daño que hace Es Air Force Bien Y tratamos de reloj Le damos De nuevo De nuevo Goodbye Perfecto Continuemos Vamos por acá Y más Bien Magician Esto Si Si Estoy bien Atacador Este no se Leer en él Leer Magician Mommy Y Leer Cover Ya que Lynn Puede Winshotarlo Grítico Au Goodbye Acá está Y Uff Este cuarto Aquí empezamos Tenemos ahora Estos interruptores Y obviamente Tenemos combat Bien Acá va Con Rápido Bien No tengo por qué Aleatoriamente Ah no Ten creo que Como subió un level Ahora Es más rápido Que los Magician Mommy Pero bueno Empezamos Eh Toquen primero El panel 3 Este de acá Este Y este Y ahora toquen Este de acá Junto con Parate para abrir La puerta 1 Ahí está A ver Toque este Tengo que tocar Este O este Ahí está Así nos toquen Este Y agarramos El cofre Tengo que sacar otra Tengo que hacer ¡Emperealmente! Tengo que hacer defensa Tengo que o Tengo que hacer Tengo que hacer Enre사가 De El clín Tengo que hacer Tengo que hacer Espírita De Perfecto Y ven, abrimos el cofrecito que está acá Que tiene The Zip Glove Que es básicamente un equipamiento para Nina Casi todo lo que se consigue en esta área Es para Nina Y no está mal, no está mal Un buen poquito de defensa Viene bien Y off Y off Ow Ow Get in Yeah, I'll try to make it Ow Pero el que son molestas a los Buildsipops Si que son molestas Y off Patching Aquí vamos con el Patching Adiós Y aún estoy en mi ojo de agarrar Ese Firing A ver Toquen estos dos primeros Y no toquen el tercero Ese déjalo Adiós Ahí está No toquen ese Pásenlo de largo y toquen estos Para luego tocarlo De nuevo Alguien va a ser dañado Lo siento Lo siento Bueno Porque a veces Como la agilidad A veces Es un poco aleatoria Bien Tocamos el último Ahí está Hola Y así ya podemos agarrar Ese cofre Y Lin subió a level 16 Nice Agarramos nuestro premio Que son De Warlock Ring Que es un upgrade Para Nina Aunque obviamente yo quiero De Fire Ring Para ella Que lo voy a conseguir gratis Y además sube bastante Su poder de ataque Y de Sage's Row Que también es una buena armadura Para Nina Que se la damos a ella Que aumenta su defensa De 48 a 58 10 puntitos más de defensa Perfecto Bien Bien Ahora hay que salir de acá Y volver a hacerlo Bien De nuevo Warlock De Flare Defensa Cycle Ya que este es el último ataque que tiene No Warlock Adiós Porca Ay No me contraatacó Tuve suerte de que no me contraatacara Cuando Cat no lo logró matar Ahora tengo que abrir esta dash Igual Igual De hecho Vamos a cambiar Con los víos No No Joder Fue el veneno No No Recupera Ya Vamos a curar el Poison Stairs Vamos a verlo con este Bien, ahora hay que servir Ahí está Ahí está Pero de que ya agarramos el cofre que estaba acá, ya lo agarramos Toquemos este de acá Ah, ahora sí Si bien HP cae acrítico, ahí me curaré Bueno, me curaré con Cards Veneno Ahora el daño es mínimo No, veneno no Ahí está Y no HP Ahí está Y nos curamos el HP Bueno, el Antídoto Perfecto Ahora sí, ya podemos tomar esa escalera de ahí Ahí está Ahí está Lo sigo Un boss Y estos son los que más tiempo voy a tener el tiempo para intentar conseguir su drop. Vamos primero por acá. Otra estatua y ahí, como pueden ver, hay alguien ahí. Ahí está. Ahí está. Y acá no hay nada. Esto es un derecho. Bueno, pero hay una igualita que se parece a Zazama. No, defensa de Link. Porque así no me arriesgo a comerme los contraataques. Especialmente con Link, que ya tiene poca defensa. No hay nada acá, pero ya sabemos que la Shaman está acá. Cosa que la encontraremos después. Y ahora viene, uff, este piso. Acá hay dos cofres que se pueden agarrar. Vamos a agarrarlos. En este conseguimos a Wisdom Brace, que eso aumenta nuestra... ...nuestro Wisdom más bien. Eso se lo voy a dar a Nina. Acá vamos con este, que pasa ahí. Y subimos por acá. Acá y agarramos este otro cofre, que tiene de Wisdom Fruit, que esta cura 100 puntos de api. Cosa que no la vamos a usar. Lo voy a equipar a Nina, de Wisdom Brace. Que aumenta, ahí está. Buen impuesto de espíritu. Me falta un enemigo más que no he encontrado. Que sale en este piso. Así que vamos a buscarlo, hasta encontrarlo. Y estos dos son los que busco. Ah, defensa, defensa, y use milagros. Au. Casi puedo contratar, acá les he encontrado. Ahí. A ver, miren, y así estoy teniendo suerte de que no estoy contraatacando cuando no logro matar a los Orcs. Pero a ver, tengo que encontrar a ese último enemigo, que sale en este piso. No, no, no. Au. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Yo, veo igualzón, aprovecho para iluminarlos. Hostia, un daño. Que hermoso daño. Que hermoso daño es ese. No, 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 no... Si me da tiempo para curar Si Perfecto Justo a tiempo Porque eso me hubiera matado Eso es lo más probable Me hubiera matado Eliminarlo Si no sale acá Lo buscaré en el otro piso O sea, lo buscaré en la otra sección de acá De este piso Y acá hay otro pasillo Acá está, el último enemigo Acorn Knives Que lo que tienen estos cabrones Es que tienen mucha defensa física Y pueden atacar dos veces Así que hay que atacarlos con bastante velocidad Ya está Pueden usar el combo attack A.K.Eckbender Bien Uno menos Dos menos Y mira su level 17 Y aprende Lich Power Que ahora que con esto Podemos drenar AP de los enemigos Tomamos esto de acá Y ya no nos queda nada Esperá No, quería revisar esto de acá Que no lo revisé Ese de otro lado Que creo que me lleva un Terence Con esto mejor no me recupero No sé qué fue el ataque preventivo Para alucinarle el AP al Raid Regresamos a este lado Ah, no es nada Ah, esto me lleva a la salida Me cago en Me cago en mis muertos Pero al menos Está de ser todo limpio Está de ser todo limpio Así que voy a aprovechar Ir a la A la cabaña para curarme Y guardar O sea que conseguí todo Bueno, me sirvió de buena excusa Y... Apairame Nice Eso es un buen drop Oh Cazar O más bien No cazar No cazar Porque el jabalí Fue tan inteligente Para escapar Vamos a ver ¿Quién es point? Y hostia No usen Pero no puedo usar A este Májito La gente A ver A ver ¿Quién es point? Y ahora puedo hacer esta parte En el modo Speedman Ahora falta que por haber hecho esto Estos Eh Los Stone Faces estos Me dropen La Stone Armor Esto sería el colmo Que por haber salido De la torre Estos me dropen La Stone Armor Mejor me callo Para no decir Tonterías Porque sería una ironía De que por haber salido Estos cabrones Me den el drop raro Nos curamos Pasamos a gusto rapidito Y guardamos Acá Guardar Así en caso de que ocurra Alguna tragedia Al último momento Algo que ocurra Tengo al menos Ya un punto de control Bien Volvemos a la torre Ya está lo que dije El Dream Breath Attack Que te pone El estado sueño Y ahora van a ver El efecto Del Cabronesque Auuu Apenas solo Lynn Es más rápida Que The Palm Seed Y justamente Atacó a Lynn Por eso No atacó a Nina Otra vez Tengo que volver A hacer esto Otra vez Hay que poner Hay que hacer Esto otra vez Hacer toda la subida De celos Pero Será rapidito Ahora Ahora que he conseguido Todos los cofres Allá Otra vez Ya está Perfecto Y esta vez Si no voy a hacer esto No voy a abrir ese cofre Así me ahorro Los problemas Que asco El estado veneno Por qué suerte que compré muchos antídotos porque la primera vez que jugué esta parte estaba sin recursos no tenía ítems y el jefe de esta torre después barrió el piso conmigo barrió el piso lo digo en serio o sea atrapió el piso con mi cuerpo o sea justo porque no tenía ítems no tenía IP bueno el único IP que tenía era el de Ryu el IP full y acá el encanor ahí está en el alto que recomiendo muchos combates pero si recibo ataques preventivos eso me ayuda bastante como se dijo tengo que tomar el 4 no el 1 que sería ese de allá bien bien tengo que estar lo que tienen ahí de los faches y por ahora niña es la primera que llegó a nivel 17 bien tomamos el primero para arriba para arriba ¡Suscríbete! Estoy corriendo en círculos contra ellos. Yo también tuve ataque preventivo. Ah no, no tuve ataque preventivo. Son los que soy más rápido que ellos. Adiós. Otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que es? ¿Cómo ahí fue? La aleatoriedad. Sí, la aleatoriedad de los enemigos. Fuera de cámara me tendré que pegar un buen rato de farmeo hasta conseguir ese Fire Ring. ¡Oh, mira! Ha salido más. Crítico. Lo que quería. Y... Ryu sube a level 17. Ah, pero eso creo que es malo. Porque eso hace que su MP suba. Y el tema de sus poderes dragón... Es que hacen que... Si no está full AP, haga menos daño. Entre más AP Ryu tenga, más daño hace. Bien, dejé este sin tocar. Ahí está. Ahora sí. A ver si podemos irnos a esta área. Finalmente... Vámonos de acá. Y no se quiere MP1. Bien. Podemos irnos de este piso. Finalmente. Aunque obviamente vamos a seguir comiendo los compas. Bien. Fache. 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 Y... Eliminar. Eliminar. Fanear en dive. Solo en elisto. Por un lado de los enemigos más principales, no estoy teniendo suerte con sus drops. Acá no están dando las ofiquias horrios. Bien, creo que me da buena excusa, o no excusa, porque voy a usar Jolteleta. Acá está, si lo atacan físicamente, o tal vez no, porque tuve suerte, es no contraatacar. Si estoy teniendo demasiada suerte con los mortos, que no me contraataque. Porque esta suerte no es normal. Vamos para arriba, y ahora sí podemos irnos con esta área. Ah, ahí está. Orgo y Petition Fond. Ya, voy a mostrar lo que pasa si lo atacan físicamente, ahora sí. Eliminado... Oh no, porque Sten tiene la suerte de que haga un golpe crítico. Maldito Sten. Maldito Sten, que golpe de suerte tiene. Mono afortunado. Te ahorras, eh, no hacer que muestre el contra también. Echor no hay. Esto tiene nuestra defensa hábil. Mal, los caparones. Falló. Ataque como. Au. Defensa. maledadamia, Hay pesados. Hay que eliminarlos rápidos. Esos son unos pesaos. Echor no hay haĄo... ¡Cauta! Acá es el combo. Fallaste. Goodbye. Ya está. Perfecto. Podemos irnos para arriba. ¿O no? Porque aparecen tres fachas. Uy. Si tres fachas... Ah, no. No, no, no. Yo tengo que salir más rápido que ellos. Si soy más rápido que ellos. ¡Hasta Nina es más rápido que ellos! Au. Bien. Y, un último combate. ¿Por qué no? ¡Joder! Esto de acá. Bien. Los críticos me ayudan bastante. Double grip. Au. Crítico contraataque. No. Muerta. ¡Ay! ¡Piu! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena suerte tiene Lynn! Esquivó el golpe. Bien. Acá creo que tienen más combates. Bien. Perfecto. Abrimos esto. Abrimos esto. Así abrimos esto. Y... Curen a sus personajes. Curenlos a full AP. Bueno, full HP. O lo que puedan. A ver. Tengo unas químicas extra. A ver. Tengo unas químicas extra. ¿Quién más necesita HP? Mira. Así al menos hago un poco de espacio. Y a ver. Con lo que va de equipamiento. No tengo mucho que hacer. Con lo que tengo. No hay mucho que hacer. Ok. Pues llegamos acá. No quiero tocar este save. Que este lo voy a dejar para después. Vamos a este de acá. Aquí vamos. Ya que este jefe tiene un drop que... Si puedo puedo conseguirlo. Bienvenidos a mi mansión. Mi caballero en armadura brillante. Parece que las introducciones van en primero. Por favor. Llámame NINFO. O llamada NIFUBU en la traducción original. No sé por qué NINFO. No respondan esto en los comentarios cuando digo esto de NINFO. Así. Así querido. ¿Qué tipo de diversión podríamos tener primero? Ah. Tú solo... Solo te estás iluminando por todo de nuevo. Vamos, Dulzura. No seas tímido. ¿Algo está mal, Dulce? ¿Dulzura? Hay una rana en tu garganta. Oh. Una rana te envió a mí. Qué dulce. Es una vergüenza que yo no conozco ninguna rana. Oh. Estaría feliz de recompensarte. Oh. Esa rana. Hmm. Así que busca que lo cambie de regreso. Bueno. Es perfecto. El intercambio por mis servicios. Te daré... Eh... Algunos servicios por mí misma. A ver. No te... No te... No te preocupes, querido. Tú no eres... Como esa horrible rana. Yo no voy a cambiarte ni algo. Yo solo te voy a mantener conmigo por siempre. Siempre y siempre. ¡Yiii! No. No gracias. Espera. ¿A dónde estás yendo? ¿Tú no me estás dejando? ¿No es así? ¿Es debido que soy una bruja? ¿Es eso? ¿Tú estás asustada de mí solo por todos los demás? ¿No es así? Oh. Oh. Lo sabía. Tú solo eres como los otros hombres que he traído aquí. Nadie en serio me ama. Ellos solo vienen. Tienen su diversión y entonces se escapan en el minuto que les doy en apertura. Bien. Esta vez ustedes no se escaparán. Yo solo te arrancaré tu alma y tú no tendrás elección que vivir con mi... Que amarme por siempre. ¿Acaso lo entiendes? Pues habrá que regresarlo con violencia. ¡The most time against Nimufu himself! Así que empezamos la pelea. Nimufu tiene cerca de 700 puntos de vida. Pero por suerte... Es muy susceptible a los sentados alterados. Así que vamos a usar Wicked en ella para bajarle la defensa. Y en Nimufu lo que tiene es que tiene muuuchos ataques mágicos muy peligrosos. Pero por suerte todos estos personajes son más rápidos que ella. Bueno. Todos. A excepción de Nina. Pero sus magias pueden doler bastante. Y su más peligrosa es Jolt. Así que vamos a bajar la defensa. Perfecto. Ahora le podemos hacer mucho más daño. Y si quiero también le podría poner... Eh... ¿Dónde está? Eh... Slow. Así Nina puede ser más rápida. Y ahí se nota. El daño. Unos cuantos críticos. Joder los críticos. Qué suerte teniendo. Y ahí está. Visitor Spacey con 200 geniques. Extensura 17. Nina 17. Y nada. Eh... Una cosa sobre Nimufu. Es que... Si ustedes tienen suerte. Ella aleatoriamente puede dropear... El... Fire Ring. Es un... Really good rap. Eh... Si los digo así. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo nunca pierdo contra nadie antes. ¿Por qué yo? La más hermosa bruja en la tierra no... Está hecha para su nombre. Nadie es tan tedioso. Nadie es tan tedioso como esa pegajosa rana. ¡Bien! ¡Bien! Tu ganas. El hechizo en la rana puede ser roto por el beso de una hermosa mujer. Ahora por favor. Déjame estar. Ahí está. Ahí está. Y... Ahora sí. Terminamos con ella. ¿Había algún cofre por acá para acá? No. Pero todos los demás están de voto a la novedad. Ella es como... Ese antiguo cuento de hadas de una princesa atrapada en una torre por un malvado hechicero. Me pregunto si ella entenderá lo que es ser la cautiva en la historia también. Esperemos que sí. Después de haberla sacado de sus impresiones. Ah. Estas dicen lo mismo. Ok. Pero bueno. Al haber derrotado a la bruja, a Nimufo, el hechizo de petrificación se ha removido. Así que ahora todos los hombrecitos que estaban acá convertidos en piedra han vuelto a la normalidad. Así que lo que vamos a hacer ahora... ¿Recuerdan el cuarto que dije antes? Que había... Estaba la shaman. No. Era... La shaman. Pues ahora tenemos que ir allá. Ya que como se ha removido el hechizo de... El hechizo de petrificación, ahora la shaman puede moverse. Ahora falta que tenga suerte en el camino para abajo. Y consiga de fire ring. Y consiga el fire ring de... Los... Tachen. Ya está. ¿O no? Creo que ya sé cómo puedo llegar allá. ¿Puedo tirarme de la torre? Sí, puedo tirarme de la torre. Y así me ahorro... Eh... Tener que hacer toda la bajada. Acá está lo que dije, que contraatacan golpes físicos con mis propios golpes físicos los orcos. Ahí está. Nos tiramos. Y así... Ahora como hemos también derdo a la bruja, no hay que hacer esto otra vez. Lo de la puerta. Y acá están de nuevo ellos. Hablando sobre una experiencia petrificante, la gente me contó que había... Que tengo una apariencia engañosa. Pero no me importa por ser convertido en un objeto de arte. Los otros dos de acá... Ah, estos dicen lo mismo. Ok, 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 ok. ¡No me cuentes tu historia, hombre! Volvemos para acá. Y ahora... Vamos para acá. Y ahora tengo que ir con... Aquí hay otro... El... No. El... Ayúdame. El... Espíritu. Adiós. Y adiós... Joder, el... Espíritu. Volvemos para acá Y ahora tengo que ir con la Shaman Que era Tenía que tomar el elevador 5 Bien, dos Y tengo el ataque preventivo Y los Magishamomi creo que tienen un drop bueno Pero obviamente, como en Bertofire 2 Los drops son tan difíciles de conseguir Acá tendrías que pegarte horas y horas Tratando de conseguir Esto es como Final Fantasy 4 todo de nuevo Con el tema de los drops Y acá lastimosamente no hay equipamiento Que mejore los drops El drop rate Vamos, el 5 Hay que tomar el 5 Por ahí es donde las llamas Bien, orcos Defensa, defensa, defensa Jump Au Así me ahorro atacar Los eliminamos Esto nos lleva a la izquierda Y venga, otro copate Bueno, estos sí están bien Dentro poco podré conseguir mucho equipamiento bueno Adiós Ahí está Perfecto Listo, subimos para arriba No, sin antes otro copatito Con Vegetto Lo que sí va a ver Acaba de hacer muchos copates Ya que el encano rey de mazmorras Es gigantesco O sea, el encano rey de las mazmorras Es gorilaco O sea, por cada... Ahí está Las llaman Hola ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oh, es cierto Yo tuve una pelea con ninfo En la cima Y yo pensaba que ella me convirtió en piedra Algo así Bueno, eso explica cómo... Qué tan espeso me estaba sintiendo Oh, tú eres el que rompió el hechizo ¿No es así? Por favor, encantó de conocerte Soy Ciso La llaman del agua Ahora, si tú me disculpas Yo tengo que ir a encontrar a Abuelita Y a mi hermana Sanapo ¿Quién sabe qué tipo de problemas Ellas se han metido mientras yo me fui? Ya está Se va Y tenemos la segunda llaman Así que ahora sí Nos podemos ir de acá Ay, Dios, va Odio estas moscas Au Maldición Justo en fin Venero Au Sigue vivo el asqueroso Maldita mosca Sobrevivió con un punto de HP Y que me dropearon Ah, Healer Que es el drop común El drop raro Es el Dabd Department Ahí Vamos a tomar el camino El camino atajo Que sería Con Cualquiera de estas Ahí está Y así nos tiramos por el agujero Ahí está Caminito rapidito Lo que vamos a hacer Es remover La maldición de Bueno, o antes me curo Me curo primero Y después removemos la maldición de De Tapeta Tapeta La maldición de Tapeta Lo ponemos acá Y voy a hacer acá Un save aparte Un save state aparte Eh, esperamos Lo curamos ¿Seguro? Pasamos esto repito Y bueno No puedo decir las moscas Obviamente dejé El otro save que estaba ya O sea, el save 2 Para después Ah no No quería ir por acá Oh, de estas moscas Son insufribles Estas moscas No, no funciona El estado de mansión No, era por acá Y si toda suerte Puedo conseguir Al el último enemigo Que me trató de encontrar No Eso fue otra vez Y tenemos que regresar a los bosques Y aquí viene esta parte Hablamos primero con Ryu Ah, es así El beso de una joven Damisela Podría liberarme De esta deplorable maldición Entonces, como tú dices Dame tu mejor disparo Chase Boy Plath Obviamente Vamos a mostrar eso Primero con Kat Así que guardamos Y lo mostramos Ajá Tú has encontrado Una hermosa joven Damisela De acuerdo Un beso de ella Romperá esta maldición En pedazos ¿No es así? Y aquí vamos No es un gran trato Todo lo que tengo que hacer Es Poner mis labios Y plantarlos En él Ok Eso es cierto Empujar Y plantarlo En uno Fácil Aquí voy Desenme suerte ¡Ahí ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ribbit! 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 Ahí está Y ahí ha vuelto ¡Oh! Bien Muy bien Muy bien Ahora que se ve Ha hecho historia Saludos Saludos Damas y caballeros Y muchas gracias Permítanme introducirme a mí mismo Mi nombre es Granuejo Ptp Tapeta Surreal Alteza de Fornachu A.K. Tapeta O A.K. Jin Ahora Podríamos continuar Debo invitarlos a todos Al lugar que llamo O'Kar Es el más estrendido A vista del lago Como una manera de factores Es cierto En el medio del lago La gente De De Más feliz Tendrá a su amado príncipe En casa Salvo Y sonando Pero por supuesto Sus salvadores También recibirán Como ustedes visten Una real bienvenida Tapeta Se une Al equipo Y No gracias Aún no Lo que voy a hacer antes Al salir Acá está Mientras tanto Miren esto Lo logramos Ey Revisa esto Está hecho El escondite de río Se ha transformado En una ciudad De máxima capacidad Let's go Pero No voy a hacer eso Lo que voy a hacer antes Vamos a regresarnos De nuevo A El save point Bueno Tenemos a este Antes de eliminar Voy a regresar El save point Y voy a guardar ahí Y dejarlo Porque voy a dejar El tema de La ciudad Para después Lo que voy a hacer Bueno Lo voy a explicar En el save point Pero lo que voy a hacer Fuera de cámara También es farmear Ah Espera Espera Me falta una cosa Te quería mostrar Espera Después de esta pelea Veamos Ahora sí Voy a cargar la partida Voy a mostrar Ahora el otro Pero con Nina Pero con Nina La otra vista Porque un suscriptor mío Uno de los suscriptores más fieles Que tengo en el canal Me dijo que quería ver esta escena Pero usando las dos chicas La mostré la de Kat Vamos a ver ahora La de La de Nina Ajá Ahí está Esto dice lo mismo Sí, sí, sí Yo nunca pensé que tendría que hacer algo como esto Muy bien Lo besaré Solo Por favor Solo Chicos Por favor Miren para atrás mientras lo hago De acuerdo Es por una buena causa Es por una buena causa Es por una buena causa Aquí va nada En cambio Con Kat Va a las patadas Sí, va a modo furia Y en cambio Nina lo hace tranquilamente Ahí está Esto lo hace Esto es lo mismo Lo pasa rápido Así lo paso Y acá por alguna razón Tapeta se remueve del equipo Pero ya está Salgamos de acá Paso esto rapidito Y ahora salimos de acá Vamos al Save us Voy a regresar al Save us Porque voy a explicar Lo que voy a hacer Fuera de cámara Au Au Toma Contraataque crítico Y obviamente voy a tratar De farmear Ese Fire Ring Que dropea Nimuku Me va a tomar tiempo Lo sé Pero Voy a conseguirlo Tardo temprano Bueno Stoneface Toma crítico Sigue vivo Adiós Stoneface Eliminato Un último sitio de casa Antes de entrar ¿Por dónde va a salir? No 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 Hijo de fruta No Hijo de fruta Se va a escapar No 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 se escapó Tú te venís conmigo Quieras o no Ahí está Listo Entramos Y voy a cambiar ahora Mi save point O sea Voy a cambiar Mi save Bueno Voy a sobreescribirlo acá Nos curamos Obviamente Paso esto rápido Y guardamos acá Estoy con el 2 Perfecto Así que Guardamos acá Y voy a cargar El otro Que es el que voy a usar Fuera de cámara Pero bueno gente Hasta acá llega hoy La parte Número 10 De Breath of Fire 2 En la siguiente parte Podríamos continuar Con la historia E ir directamente A Forna Jush Ahora que tenemos A Jin Pero no vamos a hacer eso Ahora que Como salió el mensajito De que Hometown Ya ha sido casi completada Es hora de Sideways Especialmente Porque vamos a conseguir Unas cuantas cosas Buenas Antes de seguir A Forna Jush ¿Qué tipo de cosas Haremos en Hometown? ¿Qué tipo de Personas Reclutaremos Para la ciudad? ¿Qué tipo de equipamiento Conseguiremos? ¿Cómo Haremos ganancias rápido? ¿Y qué tipo de Nuevos hechizos Conseguiremos? Habrá que esperar A la siguiente parte Para saberlo Si les ha gustado Esta parte de hoy Dejar un boy like Que ayuda mucho Compartir las redes sociales Y si pueden también Suscribirse Al canal Para más No olviden Activar la campanita De los siguientes vídeos Y poco que decir Gente Nos veremos La siguiente semana Con más Un saludito Y chau 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 chau